Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro webinar de planificación de implantes con tomografía con BIM, bueno, en el que vamos a ver, pues, cómo podemos aprovechar esta tecnología para ir evaluando, para ir revisando a nuestro paciente y, a fin de cuentas, determinar si es posible o no colocar un implante y, bueno, y ver qué herramientas son las que tenemos a nuestro alcance para poder ir haciendo esta planeación, ¿verdad? En primer lugar, me presento, mi nombre es Enrique Sierra, soy odontólogo y especialista en radiología oral y maxilofacial por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Cuento también con una maestría en radiología oral y maxilofacial y una maestría también en educación con orientación e innovación y tecnologías educativas. Actualmente, soy director para América Latina o uno de los directores regionales para América Latina de la Asociación Internacional de Radiología Oral y Maxilofacial y también soy miembro de la Asociación Mexicana de Radiología Oral y Maxilofacial, además de, bueno, haber tenido el gusto de ser miembro fundador y tengo el gusto de ya tener cerca de 13 años manejando la tomografía con BIM, ¿no? Entonces, bueno, la idea es compartirles un poquito de estas herramientas que hemos visto que son muy útiles para este tipo de planeaciones, pues para que ustedes las puedan aprovechar si es que todavía no han hecho uso de este tipo de tecnología y si ya lo han hecho, bueno, pues que tal vez puedan tener algunos tips, algunos detalles más finos que les puedan ayudar a su planeación. Obviamente es un tema amplio, ¿no? Este tema de la planeación para implantes. Hay diferentes casos, diferentes situaciones. Obviamente no vamos a poder abarcar todo en esta charla que apenas va a ser de una hora, pero sí espero que puedan tener elementos ya para comenzar a aprovechar toda la información que nos ofrece. Entonces, bueno, sin más, vamos a comenzar con nuestro webinar. Entonces vamos a comenzar a hablar sobre esto de la tomografía con BIM. Va a ser un webinar muy práctico. Simplemente en este momento vamos a hablar algunas cosas que me parece que son importantes a manera de introducción y después nos vamos directamente a los software para ver cómo podemos hacer nuestras planeaciones. Entonces, en primer lugar, bueno, siempre me gusta hacer referencia a las radiografías 2D cuando comenzamos a hablar de tomografía, porque básicamente la tomografía nos va a ayudar a eliminar estas tres limitaciones que tienen las radiografías bidimensionales, que no quiere decir que no sirvan, pero sí obviamente tienen algunas limitaciones, ¿no? Por ejemplo, la superposición de imagen. Sabemos que cualquier radiografía bidimensional, obviamente, tiene superposición de imagen. Entonces, si nosotros necesitamos observar algo con mucho detalle, pues puede ser que no lo podamos detectar debido a esta sobreposición. Después tenemos amplificación. Sabemos que los rayos X son divergentes. Entonces, desde el momento que se forman, se comienzan a abrir. Y entonces, eso provoca que la imagen tenga amplificación, ¿no? Obviamente, entre más retirada esté la película o el sensor digital de mi paciente o de la estructura a la que le voy a tomar la radiografía, pues más amplificación voy a tener. Y por último, tenemos la distorsión. Además de amplificarse la imagen, también se va a distorsionar, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, no vamos a tener imágenes en tamaño real. Y, por ejemplo, para el tema de implantes, pues sí es muy importante que sepamos exactamente cuánto hueso tenemos y que sepamos también exactamente dónde se encuentran algunas estructuras anatómicas, pues para poder hacer nuestras planeaciones de una manera más precisa, ¿no? Con mayor margen de seguridad. Entonces, bueno, como les digo, no es que nos sirvan estas técnicas. Definitivamente siguen siendo muy útiles, pero en casos como los implantes que necesitamos mucho detalle, mucha precisión, definitivamente la tomografía nos puede ayudar mucho más. Entonces, bueno, en la tomografía vamos a tener imágenes en tamaño real. Ahí ya no van a tener amplificación, van a ser imágenes uno a uno. Vamos a poder observar a nuestro paciente en una reconstrucción multiplanar, o sea, vamos a poder hacer cortes en los tres planos básicos del espacio, ¿verdad? Cortes axiales, coronales, agitales. Y obviamente también vamos a poder hacer cortes personalizados en cualquier sentido. Entonces, eso suele ser bastante útil. Y vamos a contar con software especializado que nos va a permitir utilizar herramientas enfocadas a lo que nosotros necesitamos. Afortunadamente, la tomografía con BIM es una tecnología que se desarrolló pensando en nosotros, en los odontólogos, en las personas que trabajamos en el área dental y maxilofacial. Entonces, las herramientas con las que cuentan los software, pues definitivamente son las que nosotros necesitamos, ¿no? Esa es una gran ventaja. Entre muchas otras que tiene, que en este momento no me voy a detener a hablar sobre ellas, porque, bueno, queremos centrarnos en la parte de planeación más que nada. Esto siempre es bien importante, ¿no? Ciertamente la tomografía nos da mucha información en tamaño real, nos da imágenes muy precisas, pero, obviamente, no va a suplir de cualquier manera la parte clínica, ¿no? Nosotros siempre tenemos que hacer una buena historia clínica, tenemos que explorar a nuestro paciente y en base a toda esa información que vamos encontrando, ya determinamos qué estudio por imagen es el que más nos puede ayudar, ¿no? Que puede ser muchas veces desde radiografías periapicales, panorámicas, hasta la tomografía, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el caso de implantología, como les digo, me parece que sí es importante hacer una tomografía para tener más información. Ahorita vamos a ver cómo podemos obtener esa información, que es muy importante, por medio del software, lo vamos a hacer de manera práctica en un momento. Esto es lo que llamamos reconstrucción multiplanar. Se fijan, podemos ver un corte axial, un corte coronal, un corte sagital y, obviamente, nos vamos a poder desplazar a lo largo de esos cortes por medio del software y también vamos a contar con una imagen 3D que la podemos mover, la podemos girar y, además, la vamos a poder ver con distintos filtros, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un filtro que es translúcido. Yo puedo ver un poco las raíces de los dientes, ¿no? No es completamente opaco, pero hay otros tipos de filtros que son opacos, otros que desaparecen el tejido duro y nos dejan ver solamente las vías aéreas, otros que nos dejan ver el perfil blando del paciente. En fin, vamos a tener muchas opciones dependiendo de lo que nosotros necesitemos valorar. Por ejemplo, si yo quisiera ver un canino retenido, bueno, este tipo de filtro translúcido me puede ayudar bastante porque puedo ver a través del hueso, pero si yo quisiera evaluar la articulación temporomandibular, pues me ayudaría más un filtro que sea opaco, ¿no? Que me permita ver la superficie externa, por ejemplo, del cóndilo, de la cavidad lenoidea, para ver las características anatómicas que tienen. Entonces, no es que uno sea bueno y otro malo, simplemente dependiendo de la aplicación que nosotros necesitemos darle, nos puede ayudar un software u otro, ¿no? Ya ahí podemos nosotros, o más bien, un tipo de reconstrucción 3D u otra. Ok, entonces, este, bueno, obviamente hay distintas formas de ver la imagen 3D, como les decía, algunos filtros translúcidos como este, algunos otros filtros que son opacos, ¿verdad? Como el que vemos aquí, este, otros que nos dejan ver solamente vías aéreas, otros que podemos combinar, por ejemplo, un tejido duro con vías aéreas, otro que nos permite ver el perfil blando, en fin, esos son solo unos ejemplos, realmente hay mucho más opciones, este, entonces es importante que nosotros los conozcamos para que sepamos elegir cuál es el que más nos puede ayudar en cada caso, ¿no? Obviamente, ¿qué es lo que necesitamos, no? Si nosotros vamos a hacer una evaluación de una tomografía, si vamos a hacer una planeación para implantes con tomografía, pues en primer lugar lo que necesitamos es una tomografía que tenga una buena resolución, afortunadamente hoy en día contamos ya con opciones muy buenas en el mercado de diferentes marcas que nos van a permitir pues tener imágenes de mucha calidad para poder hacer nuestro diagnóstico, obviamente si no tuviéramos una tomografía con una resolución adecuada, pues sería muy complicado que pudiéramos hacer una buena planeación, ¿verdad? Ahora, vamos a hablar un poquito de esos detalles que debe tener la tomografía para que nos pueda servir en el caso de implantología. en primer lugar, bueno, vamos a hablar un poco de la calidad de las imágenes, como todos saben, cualquier imagen digital está formada por pixeles, si es que es una imagen bidimensional, bueno, puede estar formada por estos pequeños pixeles que son cuadros de información que entre más pequeños sean, pues obviamente la imagen va a tener mayor nitidez, eso es lo primero. ahora, si estamos nosotros hablando de tomografía como es una imagen tridimensional, esta no está formada por pixeles, sino por voxeles, ¿verdad? Van a tener profundidad también, van a ser cubos de información que de igual manera entre más pequeños sean, más definición vamos a tener en nuestra tomografía, ¿no? Ese es de manera muy simple cómo se forma la imagen. Ahora, un punto que ya es muy determinante cuando nosotros solicitamos una tomografía para implantes es el tamaño de la tomografía o lo que llamamos campo de visión o FOB, ¿verdad? Cada tomógrafo tiene sus diferentes tamaños, ¿verdad? De FOB o de campo de visión. Por ejemplo, hay algunos que te permiten hacer tomas de 5 por 5 centímetros, otros te dejan 8 por 8 centímetros, 8 por 10, en fin, hay diferentes tamaños. ¿Qué es lo importante en estos casos, ¿no? Para poder decidir cuál es la que más nos puede ayudar? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que el tamaño de la tomografía o del campo de visión que nosotros utilicemos va a tener que ver con la resolución que le podamos dar a las imágenes. Obviamente, entre más pequeña sea la tomografía que hagamos, por ejemplo, una de 5 por 5, nos va a permitir aumentar más la resolución de la imagen, ¿verdad? O sea, no puedo tener yo una toma de todo el cráneo con una resolución tan alta como la que tendría en una toma de 5 por 5 centímetros. Entonces, hay casos muy concretos como por ejemplo todo lo que tiene que ver con endodoncia que pues sin duda estas tomas de 5 por 5 centímetros son lo ideal, ¿verdad? Son las que más información nos van a dar. Ahora, en el caso de implantología me parece que obviamente sí necesitamos imágenes de buena calidad, pero me parece que no necesitamos una resolución tan alta como la que necesitamos en endodoncia. entonces, normalmente un tamaño de toma como de 8 por 8 centímetros o 9 por 12 centímetros por ejemplo me parece que son bastante buenos para una planeación de implantes. Ahora, a mí siempre me gusta tomarlas en alta definición en HD para poder observar con mayor facilidad estructuras como el canal mandibular, como el agujero mentoniano y en general, ¿no? para ver las características del hueso con mayor detalle. Entonces, lo podemos hacer en una toma así intermedia, me parece que son las ideales, ¿verdad? Ahora, ¿qué ayuda mucho sobre todo si nosotros vamos a diseñar una guía quirúrgica? Porque ahorita vamos a hablar un poco de eso. Tú puedes hacer una planeación para implantes con el software de manera exclusivamente digital, ¿verdad? Donde midas, donde hagas un análisis del paciente directamente en la computadora, pero también podrías incluso diseñar una guía quirúrgica que después puedes imprimir en una impresora 3D y llevarla a la boca del paciente para hacer una cirugía guiada, ¿no? Entonces, si vas a hacer ese proceso, ahí sí es muy recomendable que el paciente, cuando se hace la tomografía, tenga sus dientes un poco separados, o sea, que no esté en oclusión, porque como vamos a necesitar empalmar después la tomografía con un escaneo de nuestro paciente, es más sencillo hacerlo, si no tenemos esta sobreposición de imágenes, ¿no? Vale la pena hacerlo de esta manera. Ok, entonces, bueno, eso en cuanto al tamaño, obviamente no es que unos tamaños de tomografía o unos campos de visión sean buenos y otros malos, más bien depende de la aplicación que nosotros le queremos dar, es el tipo de campo de visión que nos puede ayudar. muy bien, entonces, bueno, ¿qué es importante también que tomemos en cuenta? En primer lugar, cuando nosotros solicitamos una tomografía, es importante que indiquemos para qué la queremos, ¿verdad? Por ejemplo, si es una tomografía para implantes o si es una tomografía para valorar un diente retenido o para ver la articulación temporomandibular o para ver vías aéreas, etcétera, ¿verdad? Y además de la aplicación concreta para la cual la necesitamos, es muy importante que digamos el área de interés porque obviamente en la tomografía podemos hacer cientos o miles de cortes, ¿no? Entonces, sí es importante que definamos exactamente cuál es la zona que más nos interesa para que ahora sí que nos podamos centrar en esa zona que es la principal y no nos perdamos entre tantos cortes y tanta información. E incluso si tienen algún diagnóstico presuntivo, ya alguna información que recabaron de manera clínica y la pueden compartir con el centro radiológico, definitivamente es bastante bueno, les van a poder ayudar un poco más. Obviamente al poder observar a nuestro paciente por medio de la tomografía de manera tridimensional va a ayudarnos a que ubiquemos de una manera más sencilla las estructuras anatómicas del paciente en los distintos planos del espacio y esto va a hacer que podamos diferenciar muy fácil lo que es normal de lo anormal. Entonces, obviamente, si nosotros podemos distinguir cuando hay una normalidad, aunque no sepamos exactamente de qué se trata, pues ya va a ser mucho más sencillo que después podamos investigar, podamos hacer alguna interconsulta y podamos tener ya información más precisa de lo que está pasando con el paciente. Entonces, me parece que es el primer paso y tal vez de los más importantes el que nosotros podamos identificar las estructuras anatómicas en los distintos planos del espacio. Muy bien. Obviamente vamos a poder hacer medidas de la altura, del grosor del hueso de manera exacta, vamos a poder ubicar estructuras anatómicas importantes como el canal mandibular por donde pasa el nervio dentario, tanto de la altura, del grosor del hueso, como hablábamos son medidas uno a uno en proporción uno a uno, entonces, bueno, nos van a dar mucha claridad de cómo se encuentra el paciente. Vamos a poder ubicar estructuras importantes, ¿verdad? Como el canal, colorearlo para que en el momento de hacer los cortes veamos exactamente dónde se encuentra. van a ver que con la tomografía nos vamos a empezar a encontrar hallazgos, por ejemplo, a veces podemos encontrar una bifurcación del canal mandibular, fíjense cómo viene el canal y aquí tenemos una bifurcación, entonces, bueno, ese tipo de variantes anatómicas son importantes porque a veces pueden estar en relación con alguna zona donde queramos poner algún implante y obviamente pueden comprometer el tratamiento. miren ahí para que lo vean un poco más claro. En la 3D obviamente también siempre nos ayudan mucho a comprender mejor lo que estamos observando en nuestro paciente. Obviamente tenemos que ubicar estructuras importantes como el agujero mentoniano, ¿verdad? Y fíjense, otras veces nos encontramos variantes anatómicas como esta, ¿verdad? un paciente que tiene dos agujeros mentonianos, entonces lo que ocurrió es que hay una bifurcación del canal mandibular antes de salir aquí a nivel del agujero mentoniano, entonces tenemos dos agujeros mentonianos. Obviamente esto fue un hallazgo, esta tomografía realmente la solicitaron para hacer una evaluación previa a la colocación de implantes y se fijan aquí hay una zona edéntula, entonces sí existe la posibilidad de que el doctor pudiera decidir colocar un implante en esta zona. Entonces obviamente si no se da cuenta de que existe esta variante anatómica pues bueno pudiera llegar a lesionarlo y tener alguna complicación en el momento de colocar el implante, ¿no? Entonces se fijan son hallazgos que encontramos que a veces es difícil que los podamos ver con una panorámica o con una periapical, pues me parece que sí es muy recomendable por eso tener siempre una tomografía para no llevarnos sorpresas. Variantes anatómicas como esta, ¿no? donde tenemos un seno maxilar neumatizado o cabalgante, entonces fíjense cómo desciende el seno entre las raíces de los dientes, entonces imagínense que pierde un órgano dentario y quieren colocar un implante en esta zona, pues obviamente el hueso que va a tener disponibles es muy poco, ¿no? O que queremos hacer la cirugía de esta tercer molar, pues obviamente ahí vamos a tener mucho riesgo de que pueda haber una comunicación con el seno. Entonces bueno, todas las variantes anatómicas, siempre es importante que las podamos observar con detalle por medio de la tomografía, ¿no? Es muy recomendable. Obviamente vamos a tener que ubicar estructuras como el piso de las fosas nasales y vamos a colocar un implante en la zona anterior. Obviamente si es en la zona posterior, principalmente pues el piso de senos maxilares, estructuras también en la parte anterior como el conducto nasopalatino. Bueno, siempre es importante que tengamos pues bastante claro dónde se encuentran estas estructuras anatómicas para poder tomarlas en cuenta en el momento de hacer nuestra planeación y desde luego en el momento de colocar el implante. Y bueno, ya por medio de software vamos a poder hacer la planeación virtual, por ejemplo, vamos a poder dibujar el canal, hacer mediciones, colocar el implante y bueno, tener una idea ya bastante buena de cómo vamos a colocar el implante en nuestro paciente. Ahora esto de manera de introducción ha sido de una manera general. Ahora lo que vamos a hacer es irnos directamente a los programas para que vean cómo lo podríamos hacer y qué tipo de herramientas nos podrían ayudar más en cada caso. Entonces, bueno, vamos a pasar al software. Entonces, bueno, básicamente vamos a hablar de dos software de manera rápida, uno donde podemos hacer la planeación general y otro donde podemos incluso hacer la parte del diseño de una guía quirúrgica, por ejemplo, si lo quisiéramos, ¿verdad? Pues bueno, por ejemplo, este es el software Celis Dental. Obviamente, cada marca de equipo, cada tomógrafo tiene su propio software y cada software obviamente es distinto, pero me parece que las herramientas básicas las tienen la gran mayoría. O sea, realmente me parece que casi cualquier software nos podría ayudar para hacer a ver, vamos. Ok, entonces, por ejemplo, en este caso, con este software, ya aquí estamos viendo un paciente, fíjense cómo es un paciente que solicitaron o lo enviaron para la colocación de implantes, miren cómo tiene una zona de déntula aquí en la primer molar inferior derecha, entonces, bueno, tal cual lo que nosotros tendríamos que hacer, pues es valorar esa zona, a ver si es posible colocar el implante, al menos tomando en cuenta la altura, el grosor del hueso, midiendo de alguna manera la densidad que tiene, localizando por dónde pasa el canal mandibular, me parece que sería lo principal. Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer? Bueno, lo primero que haría yo sería localizar el canal mandibular, hay diferentes maneras de hacerlo, me parece que una sencilla es simplemente deslizando esta línea a la zona de déntula, se fijan aquí, podemos ver en el corte axial la zona de déntula, entonces ya que la tenemos ahí, ahora giramos esta línea, si nos vamos a la parte inferior, aparecen unas flechitas, entonces podemos girar esa línea, entonces al girarla, fíjense cómo en este corte sagital va a comenzar a aparecer el canal, miren cómo aquí ya lo veo en una parte, todavía en una se me pierde, pero lo puedo seguir girando, miren ahí prácticamente lo veo de principio a fin, ¿no? Si no lo viera completo, podría girar también ahí con el scroll, con la ruedita del mouse para seguirlo buscando, entonces bueno, ahí ya lo logré ubicar, entonces ya que lo tengo ubicado lo puedo dibujar, entonces me vengo aquí a la opción de canal, dibujar, y entonces simplemente voy dando clic, ¿verdad? por donde localicé el canal y lo va a ir marcando, y al final le doy doble clic, entonces ya tengo el canal mandibular dibujado, aquí lo puedo ver incluso en la vista 3D, entonces ya que lo localicé vuelvo a enderezar estas líneas, siempre me gusta devolverlas a subposición, y ahora lo siguiente que voy a hacer es aquí en el corte sagital ver en qué dirección se colocaría el implante, si se fijan, podemos ver aquí por ejemplo la premolar que tiene una angulación, o sea, no corresponde con la dirección de esta línea azul que vemos vertical, y si nos desplazáramos aquí con el scroll también a ver la molar, pues fíjense que tampoco la molar, tiene una angulación distinta, entonces es muy recomendable que esta línea la giremos para que siga esa misma dirección que tiene más o menos los dientes adyacentes, o sobre todo pensando en la dirección en la que vamos a colocar el implante, eso es lo realmente relevante, entonces puedo llevarlo ahí a la zona de véntula y dejarlo, pienso que más o menos en esa dirección es como se colocaría el implante, siguiendo esa línea azul, entonces ya que lo localicé, ahora sí lo que voy a hacer es hacer una curva panorámica como unos cortes siguiendo la forma de la arcada para poder medir la altura y el grosor del hueso que tiene mi paciente, nos venimos aquí donde dice curve, transversales, LVBL, y entonces empezamos a dar clic aquí, entonces vamos a seguir todo el contorno que tiene la mandíbula, y al final le damos doble clic, entonces aquí vamos a extender estas líneas para ver un poco más amplia la panorámica, si se fijan se ve como incompleta como con unos huecos y esto es porque es una panorámica muy delgadita, tiene un grosor de un milímetro, se fijan aquí dice TH1, o sea solamente nos está marcando la línea por donde yo dibujé, donde fui dando clic, solo lo que pasa por esta línea es lo que nos está mostrando en la pantalla, por eso se ve así, si yo quiero verla más parecida a una panorámica convencional, pues tendría que ponerla entre 15 y 20 milímetros aquí de espesor, entonces fíjense ya se ve con más sobreposición, pues tal cual lo que podría hacer aquí es llevar esta línea naranja a la zona edéntula, ¿verdad? y de esta manera yo ya tengo aquí arriba unos cortes en donde voy a, donde quiero colocar el implante, si se fijan este corte tiene una línea este color naranja alrededor, ¿verdad? entonces quiere decir que este corte corresponde con esta línea naranja, ¿verdad? tal cual, y aquí tenemos un corte más hacia distal, 2 milímetros hacia distal y aquí otros 2 milímetros hacia mesial, entonces vemos aquí, vemos incluso el canal dibujado, entonces sin problema podríamos medir la altura y grosor de hueso, aquí tenemos esta herramienta del lado izquierdo, la regla, entonces ahí damos un clic, arrastramos, fíjense con qué nitidez vemos el canal mandibular y un poquito antes de llegar al canal damos otro clic y después el grosor del hueso lo podemos medir al nivel que nosotros queramos, a mí me gusta hacerlo cerca de la cresta porque obviamente es donde suele ser un poco más angosto y otra medida por ejemplo aquí en el centro y ya que dejaste de medir la desactivas porque si no cada que le des clic te va a comenzar a hacer nuevas mediciones y aquí podemos mover las medidas para visualizarlas mejor entonces ya puedo ver que tengo 15 milímetros perdón 5.9 milímetros de grosor aquí cerca de la cresta 13 milímetros de grosor 13.7 milímetros de altura perdón de hueso y 9.6 milímetros de grosor aquí en la parte media ¿verdad? entonces eso ya me va ayudando a tener una idea de qué tanto hueso tengo y si puedo o no colocar un implante bueno voy a borrar aquí estas medidas entonces bueno ya que hice las medidas yo podría incluso hacer la planeación de la colocación del implante entonces para hacer eso tiene una herramienta específica aquí para poner implantes bueno pero antes de colocar el implante voy a usar otra medida que me parece que va a ser importante si se fijan aquí tenemos estas herramientas y hay una aquí que dice lente ¿verdad? si yo le doy click ahí automáticamente va a comenzar a medir la densidad del hueso si yo me coloco por ejemplo aquí en hueso cortical fíjense que dice HU 1499 si me desplazo a hueso medular pues va cambiando la medición porque obviamente el hueso es menos denso por ejemplo ahí tenemos HU 401 y así me puedo ir desplazando entonces podría yo ir recorriendo el mouse para tener una idea de la densidad que tiene el hueso ahora en tomografía con BIM que es la tomografía dental la verdad es que es un aproximado esta medida de unidades Honsfield no son como tal unidades Honsfield porque más bien hace la medición como en escala de grises pero si te puede dar como valores de referencia que te ayuden a saber en términos generales qué calidad de hueso tienes ¿verdad? pero no son medidas 100% confiables ¿verdad? eso es importante saberlo entonces bueno tú podrías ir haciendo como un barrido por toda esa zona donde quieres colocar el implante y tendrías una idea de qué calidad de hueso tienes esa es una manera aunque a veces me parece un poco complicada porque puede variar mucho si se fijan de repente mide 592 me recorro un poquito y ya mide 464 285 entonces ¿por qué pasa eso? pues porque obviamente el hueso es es poroso tiene espacios trabeculares tiene trabéculas entonces dependiendo de dónde nos ubiquemos es la medida que nos va a dar sin embargo nosotros podríamos ir sacando como un promedio así de manera manual pero hay otra manera que me parece un poco más sencilla que la vamos a ver en un momento para medir la densidad bueno ahora lo que vamos a hacer es colocar el implante de manera virtual entonces para eso me podría venir aquí a implante insertar aquí me va a arrojar una galería de implantes entonces yo puedo desplazarme aquí y buscar la marca que yo maneje tiene varias marcas de implantes entonces yo la puedo seleccionar vamos a suponer que manejo Strauman por decir algo entonces aquí te van a poner los modelos que tiene esta marca de implantes y aquí las dimensiones por ejemplo la longitud o altura que tiene el implante el diámetro oclusal aquí en primer lugar el diámetro apical aquí en este segundo lugar entonces bueno podemos elegir de acuerdo a las medidas que hicimos el implante que más se acomode a lo que necesitamos por ejemplo en este caso voy a elegir uno de 4.8 por 12.2 lo selecciono y voy a dar clic donde quiero colocar el implante entonces ahí de manera automática me coloca el implante yo lo puedo arrastrar lo centro y obviamente lo tengo que ver al menos en dos planos del espacio por ejemplo aquí ya lo ubiqué en este plano pero fíjense como en la panorámica no se ve muy bien entonces aquí lo tendría que girar lo puedo centrar acomodar perfectamente siempre es importante que al menos en dos planos lo observemos para asegurarnos de que esté bien ubicado ahí ya lo puedo ver después puedo checar aquí nuevamente si todo está bien y listo tiene algunas herramientas también que te avisan por ejemplo si yo le doy clic sobre el implante y lo arrastro hacia el nervio lo voy a colocar sobre el nervio fíjense como los números ahí cambiaron a rojo entonces ahí nos está indicando que ya estamos o que si colocamos el implante de esa manera pues vamos a dañar el nervio si me voy alejando fíjense como cambia color blanco ahí la numeración bueno ahí de alguna manera te va a alertar entonces ya tenemos ahí nuestro implante podríamos ver cómo quedaría qué tanto hueso tendría por vestibular por lingual entonces me parece que ya tendríamos una idea bastante buena de si podemos o no colocar el implante y de qué dimensiones ahora hay una manera para medir la densidad que me parece que también es bastante útil y esta es que te puede medir la densidad justo donde colocaste el implante ¿verdad? y te saca como un promedio entonces bueno para aplicar esa herramienta nos podemos venir aquí implante elegimos esta opción que dice mostrar densidad ósea y entonces aquí te hace unas gráficas que les confieso que la primera vez que yo las vi la verdad es que no las entendí estuve ahí analizándolas un momento y ya después entendí la lógica que tienen que me parece que es bastante simple en primer lugar te pone aquí dos gráficas una que hice fuera y otra adentro ¿verdad? en la que de fuera te está midiendo la densidad del hueso alrededor de donde colocaste el implante ¿verdad? en la parte externa y en esta que hice dentro te mide la densidad justo donde colocaste el implante ¿verdad? después aquí te pone como diferentes tipos de hueso desde hueso tipo 1 hasta tipo 5 y abajo te dicen a qué unidades Honsfield corresponde cada uno de estos grupos ¿verdad? por ejemplo aquí el primero va de menos 500 unidades Honsfield a 100 más o menos y así cada una tiene sus unidades Honsfield aquí te dice H1 que son las siglas de unidades Honsfield y te pone aquí una gráfica que viene desde oclusal se fijan aquí dice oclusal y en la parte de abajo apical o sea tú cuando colocaste el implante en la parte más oclusal del implante comienza en un hueso tipo 3 después ya más o menos en el centro se va a hueso tipo 4 y en la parte más apical o en el último tercio otra vez vuelve a hueso tipo 3 ¿verdad? entonces digamos de alguna manera te va a dar un promedio general de cómo se encuentra el hueso en tu paciente ¿no? en una sola vista podrías saber que la calidad del hueso de tu paciente está principalmente en hueso tipo 3 que es un hueso de muy buena calidad y un poco en el límite con el hueso tipo 4 que también sin problema podría funcionar para colocar implantes y aquí abajo te da los promedios ¿no? te dicen promedio en la parte exterior tienes una densidad de 452 por 07 unidades Honsfield y en la parte interna o sea donde colocaste el implante 398.33 unidades Honsfield me parece que ayuda bastante este tipo de herramientas para poder ir haciendo la planeación ahora en cuanto a las reconstrucciones 3D fíjense que aquí nos está mostrando una reconstrucción que es traslúcida ¿verdad? o sea podemos ver el hueso pero se fijan también vemos las raíces de los dientes me parece que es una buena buen tipo de reconstrucción que nos puede ayudar en este caso de las planeaciones pero obviamente hay otros si yo quiero cambiar puedo darle clic aquí en este ícono y entonces aquí me muestra varias opciones entonces por ejemplo podría elegir esta primera opción le doy clic y entonces ahí podría ver mi reconstrucción 3D un poco más opaca tal vez no vea tanto a través del hueso si alcanzo a ver aquí un poco el implante bueno nosotros podríamos ir jugando con estas diferentes opciones de reconstrucciones 3D dependiendo de lo que necesitemos ¿no? es lo que les comentaba siempre hay muchas opciones este programa por ejemplo tiene de entrada estas ocho opciones pero también en estas pestañas hay en cada una muchas otras formas de reconstruir la imagen tridimensional entonces bueno podrían ir ahí explorando y conociendo todas las opciones que tiene el programa ok perfecto entonces bueno me parece que obviamente el programa tiene muchas herramientas más no es la idea no es la idea de este webinar hacer un un taller ¿no? de manejo de software si a alguien le interesa manejar todas las herramientas que tiene el software con gusto le puedo compartir algún tutorial más completo le puedo enviar un link si gustan al final me pueden dejar sus datos y se los envío pero ahorita más bien es ver qué herramientas son las las fundamentales o las que yo considero más importantes para poder hacer una planeación para implantes ¿verdad? me parece que con esto prácticamente tendríamos lo esencial ahora aquí obviamente con este software nos quedamos en la parte digital ¿verdad? podemos hacer la planeación con la computadora que ciertamente ya es una muy buena ayuda pero no lo llevamos a la parte de materializarlo ¿verdad? entonces para eso podríamos utilizar algún otro tipo de software que ahorita vamos a hablarlo de manera más detallada pero bueno antes de eso déjenme aquí checar algunos comentarios que tengo antes de pasar al siguiente a la siguiente parte que vamos a revisar bueno primero tengo saludos desde Ecuador doctor Julio me dice ¿qué CVST es mejor? ¿el Kirstream o el Newton? bueno mira doctor la verdad pienso que depende mucho o sea me parece que los dos equipos son muy buenos más bien lo que tendrías que ver es qué características necesitas o sea qué tamaños de campo de visión qué tipo de resolución me parece que los dos equipos te pueden dar mucha información yo compararía por ejemplo los software sería bueno que conocieras qué herramientas tiene el software de Newton el software de Kirstream pero me parece que los dos tienen muy buena calidad de imagen sería cosa de que de que los vieras y otra cosa que yo revisaría sin duda es el servicio técnico que tengas verdad si tú puedes de alguna manera investigar personas que tienen equipos de cualquiera de las dos marcas este cómo les ha ido cuando les dan servicio cuando tienen alguna falla sería muy importante porque la verdad es que puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza si no te dan un buen soporte si gustas después podemos platicar como con más detalle de cada uno verdad de las diferencias que pudieran tener me ha tocado manejar de las dos marcas y la verdad este me parece que los dos son bastante buenos saludos hasta Colombia doctor Samuel doctor Julio me pregunta qué son las medidas Honsfield bueno Honsfield no más bien se escribe Honsfield lo voy a escribir por el chat en el chat son las unidades Honsfield esas son unas unidades o es una escala de medida que se utiliza para medir la densidad verdad entonces este cuando nosotros vamos a colocar un implante bueno no solamente para los implantes no se usan para muchas otras cosas pero en el caso de la implantología con esas medidas nosotros podríamos dar una idea podríamos darnos una idea de qué tan buena calidad tiene el hueso verdad o sea qué tan denso es es a eso que nos referimos y se miden en esas unidades así se llaman esas unidades unidades Honsfield y se abrevian UH verdad OHU ok comentan aquí que si les puedo compartir el tutorial ok perfecto de cualquier manera si gustan al final de la charla si me los pueden enviar para porque a veces quedan entre todos los mensajes hay perdidos los correos y se vuelve más complicado responderles pero los recuerdo en la parte final pero con gusto les comparto a su correo el tutorial para que puedan ver el manejo del software si es es bastante bueno bastante amigable y creo que les puede servir ok perfecto doctor si estoy leyendo aquí todos los mensajes todos los que me lo están solicitando con gusto yo les envío ese tutorial para que lo puedan ver con mayor facilidad incluso les puedo enviar un caso les puedo enviar un visor un programa como el que estoy manejando para que lo puedan instalar y puedan manejarlo pregunta el doctor Sebastián una pregunta ¿cuál es la diferencia entre una unidad Honsfield y los boxeles? bueno la unidad Honsfield como tal te da la densidad que tiene el hueso como la calidad del hueso que va a tener o la dureza que tiene el boxel como tal es la la unidad como está formada la tomografía o sea la tomografía está formada por esos boxeles así como en la imagen 2D está formada por por pequeños pixeles cuadritos de información la tomografía está formada por boxeles o sea cada boxel digamos tiene una tonalidad de gris este que que a fin de cuentas es la que nos da este o en conjunto nos forma toda la imagen no sé si más o menos mediante entender doctor este pero esa es la diferencia es el boxel la imagen o las imágenes de la tomografía están formadas por boxeles sería la medida más pequeña de la que están formadas y las unidades Honsfield sería la densidad que tienen este las imágenes verdad o las estructuras anatómicas ok perfecto si les podría compartir una copia de la presentación de este webinar este sí también también lo estamos grabando con gusto se los puedo compartir ok perfecto bueno parece que pregunta el doctor y son de algún diplomado que le recomiende para estudiar odontología digital este bueno como tal no tengo un diplomado en bueno no conozco un diplomado en odontología digital como tal yo lo que manejo son los diplomados en en radiología en planeación de como cursos de manejo de 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 tomografía en general de interpretación radiográfica pero voy a investigar a ver si tengo algún dato de alguien que lo maneje con gusto se lo puedo compartir ok perfecto entonces bueno de esta manera nosotros dejando aquí este nuestro programa para poder hacer una planeación pregunta Laura Galán saludos doctor desde México dará tutorial del programa y si hay bueno no les había comentado pero pero lo podría hacer verdad lo podría hacer o sea sin duda tengo por ahí algunas este ¿cómo se llaman unos tutoriales de diferentes programas de este de Celis Dental de este el software de el de Newton el de Carestream la verdad prácticamente de todos si me ha gustado tengo varios años manejando la tomografía entonces bueno la verdad es que si he ido buscando pues la manera de ir este conociendo las distintas marcas los distintos software que tienen entonces bueno si les sirve con gusto les puedo compartir este tipo de de software ¿no? que pienso que puede ser interesantes o sea tanto tener un software para poderlo manejar directamente como este también manejar directamente la parte de las herramientas que tienen concretamente porque todos los softwares van a tener demasiadas herramientas ¿no? entonces sin duda nosotros podemos ir utilizando las herramientas que tienen dependiendo de la aplicación obviamente no son las mismas herramientas las que necesitamos para hacer una planeación de implantes que las que vamos a necesitar para evaluar un diente retenido por ejemplo o algunos otros casos ¿verdad? entonces siempre vale la pena que conozcamos todas las herramientas que tienen para que las podamos aprovechar mejor perfecto bueno entonces vamos ahora a ver una segunda parte con otro software que es el software Blue Sky que es un software que nos va a permitir además diseñar la guía quirúrgica por ejemplo ¿verdad? entonces si nosotros por ejemplo entramos aquí a este programa en guías quirúrgicas hay diferentes maneras de hacerlo pero una manera sencilla es entrar aquí por medio de este asistente ¿verdad? si son casos de uno o dos implantes lo podemos hacer sin problema entonces entramos ahí y después aquí lo primero que nos va a preguntar es bueno ¿qué sistema de implantes vamos a utilizar? ¿verdad? para que obviamente corresponda con la guía que nosotros vamos a hacer vamos a seleccionar aquí el kit quirúrgico que vamos a utilizar entonces vamos a suponer que nosotros vamos a utilizar el sistema de implantes de Strauman por decir algo le damos clic en aceptar después nos va a pedir la tomografía entonces buscamos en nuestra computadora donde tenemos los archivos DICOM ¿verdad? o sea la tomografía a fin de cuentas se graba en un formato que se llama DICOM que es .dsm entonces buscamos esa carpeta donde está la tomografía y la vamos a cargar le damos clic en aceptar entonces ahí va a empezar a cargar la tomografía y tal cual es un asistente te va a ir llevando de la mano aquí del lado izquierdo te va diciendo cuáles son los pasos que tienes que ir siguiendo ahorita van a ver que realmente te ayuda bastante y bueno aquí nos muestra ya nuestra tomografía es una tomografía más grande entonces por ejemplo aquí yo voy a hacer una guía para la mandíbula entonces en este caso voy a cortar el maxilar superior voy a dejar nada más la zona que me interesa también para que sea más ligera la tomografía ¿verdad? porque si dejamos todas las imágenes a veces puede volverse un poco más pesado el archivo y puede tardar más en cargar las imágenes por ejemplo bueno voy a dejar más o menos la zona que me interesa un poquito más para no ir a cortar algo sin querer así lo dejo le doy clic en aceptar y aquí me va ya a ir mostrando a mi paciente entonces bueno ahí me muestra el paciente fíjense que se ve aquí una zona de hueso como incompleta voy a darle un poco de densidad recorriendo la barrita hacia la derecha y aquí me va diciendo que tengo que hacer me dice detectar mentoniano derecho ubico el mentoniano le doy clic ahí y fíjense como automáticamente me lo va detectando de hecho ya me lo dibujó aquí permítame nada más un minutito doctores por favor disculpen doctores entonces bueno localiza automáticamente si de repente no lo localiza bien yo puedo editar los puntos por ejemplo ¿verdad? donde lo encuentra o donde se encuentra ese canal después le doy clic aquí en el siguiente paso detectar foramen mentoniano izquierdo te acomoda la tomografía le das clic ahí en el agujero mentoniano izquierdo igual te lo va a detectar de manera automática después le das clic en el siguiente paso importar modelo STL ¿verdad? ahí te va a pedir ese escaneo que tienes tú del paciente porque obviamente con la tomografía pues tienes solamente los tejidos duros pero es importante saber el nivel de la encía por ejemplo ¿no? entonces aquí vamos a elegir ese archivo que tenemos del escaneo de nuestro paciente le vamos a dar clic en aceptar aquí está la mandíbula aceptar entonces te va a alinear la tomografía con ese escaneo que tú tienes de manera automática simplemente ahí esperamos un poquito y aquí ya no lo alineó ¿verdad? entonces nos fijamos nada más que se vea que esté bien adaptado por ejemplo listo si vemos todo bien entonces podemos seguir al siguiente paso ¿verdad? entonces le damos clic aquí en coronas posición y aquí tenemos que elegir en dónde vamos a colocar el implante ¿no? nosotros vimos que era en el órgano dentario 36 entonces elegimos el 36 aquí le puedes decir de qué tamaño quieres que sea esa corona si tú ves que tu brecha es bastante amplia pues puedes elegir un tamaño grande por ejemplo o si es muy pequeña pues eliges pequeño y aquí puedes elegir el implante ¿verdad? le das clic en seleccionar implante te aparece ya nada más la marca de Strauman porque si recuerdan cuando iniciamos le dijimos que íbamos a trabajar con este kit quirúrgico entonces por eso nos muestra este ¿no? si hubiéramos elegido otro pues nos mostraría el que hubiéramos elegido ¿no? entonces aquí puedes elegir el tamaño el diámetro de tu implante este por ejemplo vamos a elegir uno de de 12 le damos clic en aceptar y aquí nuevamente en aceptar y le damos clic aquí donde queremos colocar esa corona entonces ahí no la coloca si queremos girarla nos colocamos en el círculo le damos un giro aquí podemos arrastrarla y obviamente hay que moverla en todos los planos fíjense que por ejemplo aquí está muy alta ¿no? entonces la observo ahí la bajo aquí puedo irla moviendo con este puntito que tiene arriba puedo hacerla más bajita o más ancha más angosta entonces voy digamos haciendo como el encerado voy dejándola lo más preciso posible ¿verdad? eso es importante porque si bien nosotros pues el implante lo vamos a colocar sobre el hueso ese implante pues en algún momento se va a rehabilitar entonces aquí se utiliza ese principio de la cirugía protésicamente guiada o sea que tú desde que estés planeando la colocación del implante pues tomes en cuenta cómo se va a rehabilitar para no tener complicaciones después entonces bueno vamos a suponer que ya la dejaste de manera adecuada como a ti te gusta de manera automática te coloca aquí un implante que todavía después lo vamos a posicionar bien dentro del hueso ¿no? eso todavía falta bueno ya si la corona ya quedó bien la podemos bloquear para no irla a mover sin querer en algún momento damos clic con el botón derecho sobre la corona aquí me está detectando el implante aquí bloquear diente entonces ya ni aunque quiera puedo mover el diente si quisiera moverlo obviamente lo puedo desbloquear le vuelvo a dar clic botón derecho y desbloquear entonces ya tengo ese paso ahora me voy al siguiente ajustar posición de implantes entonces aquí me pone este corte que es bien interesante fíjense porque aquí en estos cortes yo puedo hacer un corte circular siguiendo el implante o sea puedo verlo desde todos los ángulos por ejemplo aquí tengo una vista como de mesial adistal y veo que el implante tal vez lo puedo girar un poco ¿no? para que quede mejor en el hueso en este sentido y así podría yo ir revisándolo desde todos los ángulos a ver si está bien o si no requiero centrarlo un poco más girarlo en este plano o sea de esa manera tú ya te puedes asegurar de que quede desde cualquier vista perfectamente bien dentro del hueso ¿no? y obviamente siempre considerando la corona también cómo está ¿no? porque después pues vamos a tener que rehabilitarlo entonces bueno hay una manera general ya aquí tú puedes ver tu implante cómo está si ya te gustó cómo dejaste tú tu implante entonces puedes bloquearlo nuevamente le das clic con el botón derecho bloquear implante y ya también no lo vas a modificar eso es importante sobre todo si van a colocar varios implantes porque es muy fácil que sin querer le den clic en alguna zona y muevan el implante que ya posicionaron y obviamente tienen que volver a empezar ¿no? entonces bueno y ahora lo que sigue es dibujar la guía como tal ¿verdad? entonces aquí en el modelo nos va a decir bueno dime ahora de dónde a dónde quieres que diseñe tu guía aquí no les había comentado pero fíjense del lado derecho podemos ver unos tutoriales aquí en la parte superior cada paso te va dando como un tutorial o sea tú si le das clic aquí te puede mandar a YouTube y ves el video de cómo se hace ese paso en particular te va ayudando bastante y además aquí te pone un consejo por ejemplo para ir marcando hasta dónde quieres que llegue la guía tienes que pulsar la tecla de mayúscula y el botón izquierdo del mouse ¿verdad? entonces eso es lo que voy a hacer aquí me voy a venir a la zona donde quiero hacer mi guía vamos a poner que quiero que llegue hasta aquí presiono la tecla de mayúsculas fíjense que aparece ahí como un signo de más azul y presiono el botón izquierdo y voy dibujando hasta dónde quiero que llegue esa guía después giro aquí suelto obviamente las teclas para que deje de dibujar muevo la tomografía y o el escaneo más bien en este caso y sigo dibujando ahorita no importa que no sea completamente preciso después vamos a poder adaptar todos los puntos y uno el primer punto con el último entonces ya que lo tengo así yo puedo editarlos ¿no? entonces si no de repente no me gustó algún punto lo puedo mover ¿verdad? la altura ahora sí que todos estos nodos que me va creando yo los puedo ir adaptando y de esa manera puedo decidir hasta dónde quiero que se extienda la guía cómo quiero que quede ¿no? eso ya ustedes podrían decidirlo en base a su experiencia lo que necesiten ahorita simplemente es que conozcan un poco las herramientas que tiene el programa para que lo pudieran hacer y obviamente hay muchos programas que te permiten hacerlo ¿no? ahorita que me comentaba la doctora del programa Z3DI tiene una opción para poder hacer guías por ejemplo este hay diferentes programas otros el Galileo Simplant que también te permite hacerlos este ahora sí que ustedes pueden utilizar el que más les acomode este para poder diseñar sus guías ¿no? este es un software que lo pueden instalar gratuito y más bien te cobran cuando exportas tu guía ya que la creaste y la quieres imprimir para exportar el archivo STL que es lo que lee la impresora 3D ahí te cobran pero me parece que a precios accesibles o sea me parece que es una buena opción si es que no cuentan con algún otro software obviamente si ya tienen otro software para hacerlo que incluso no les cobre la exportación pues excelente ¿no? entonces bueno ahí le decimos hasta dónde queremos que se extienda la guía este y ya que bueno voy a hacerla un poco más corta bueno vamos a suponer que así ya la tenemos entonces ya que la terminamos de diseñar lo que sigue es este darle clic aquí en verificar crear y verificar guía quirúrgica entonces ya ahí te la empieza a generar ¿verdad? este este paso a veces es el que se tarda un poquito más porque es cuando ya está generando como tal la guía y bueno aprovecho para comentarles que en el primer programa la verdad es que no necesitas mucha capacidad para poder este hacer manejarlo en general ¿no? y que pueda correr este programa ya para diseño de guías si es un poquito más pesado si normalmente si necesitas una computadora más especializada este para que pueda correr bien ¿verdad? si no a veces puede incluso trabarse o ni siquiera abrir el programa porque obviamente es un programa que tiene muchas herramientas más y este pues necesita más recursos de la computadora entonces si se fijan es un programa que te va llevando de la mano en esta parte del asistente este y digo para ir iniciando los que no hayan hecho guías por ejemplo me parece que es una excelente opción obviamente tiene muchas otras herramientas más especializadas que no las haces por medio del asistente pero es un software bastante potente entonces vale la pena que también lo vayan conociendo entonces bueno ahí te ya da como una vista de tu guía como quedaría te podrías ir creando ventanas también para checar que haya sentado bien la guía ya en el momento de colocarla en tu paciente y prácticamente ya terminamos ya lo que faltaría sería guardar la guía y te genera también como un informe con cortes con toda la planeación que fuiste haciendo pero ya ahí es cuando te cobra la exportación ahorita yo no tengo exportaciones tienes que ir comprando como paquetes de exportaciones este si necesitas comprar nomás le das clic aquí en guardar y ya te dice mira para comprarlo si quieres comprar de 5 este 5 exportaciones de guías te regalan una y te va a costar 125 dólares y así obviamente hay diferentes paquetes ¿no? entonces ya los compras y entonces ya lo podrías exportar y listo con tu impresora 3D o tu fresadora podrías imprimir tu guía quirúrgica ¿no? básicamente así sería el proceso entonces la verdad es que no sé qué les pareció pero me parece que es bastante amigable este y es algo que podría comenzar a realizarse sin problema este bueno doctores no sé si tengan alguna duda alguna pregunta podemos aprovechar para responderla de entrada veo que había aquí por aquí un comentario me preguntan ¿de un tutorial para el software de CareStream? sí, sí tengo sí tengo ese software también con gusto se lo puedo compartir este doctora Fernández perfecto prácticamente de al menos de los equipos más más usados este tengo de prácticamente todos todos los software ah bueno mira doctora Karina me comentaba ¿de qué material es el anillo de la guía? bueno es un anillo bueno tú lo puedes hacer de diferentes maneras ¿verdad? o sea tú puedes diseñar la guía e imprimirla así como está aquí y puede quedar obviamente del mismo material de la resina ¿verdad? pero sí sí es recomendable que tenga un anillo metálico esos anillos no estoy seguro de qué son metálicos pero no estoy seguro de qué material sean no sé si es acero o si es aluminio eso no estoy seguro normalmente eso uno los consigue con la misma compañía de implantes este te los venden y tú los colocas y obviamente tienes todavía más precisión ¿no? o también puedes comprarlos en Blue Sky también ahí donde compramos las guías también puedes pedir tú algunas piezas algunas este anillos ¿no? lo que habría que checar es si en sus países de origen existe ese ese servicio ¿no? doctora Ana sí con gusto con gusto le puedo enviar la grabación del webinar sin ningún problema este ok todos los que me están pidiendo los tutoriales que me están dejando su correo con gusto se los puedo compartir doctora Erika doctora doctor Bruce ok perfecto creo que no se me pasa por aquí ningún ninguna pregunta ningún comentario ok a ver déjenme ver nada más de manera rápida perfecto entonces este excelente todos los que me están dejando sus datos yo con gusto se los comparto les quiero también mostrar de manera rápida aquí mis datos ¿verdad? de contacto también para cualquier cosa que necesiten si alguien de repente no le ha llegado el tutorial que ahorita les estoy comentando la clase grabada y quieren contactarme bueno este es mi correo electrónico y mi número de whatsapp si se encuentran en México lo pueden marcar así directamente o si están en el extranjero habría que agregar el signo de más y 52 ¿verdad? antes del número con gusto los puedo apoyar ahí con lo que necesiten si quieren si tienen alguna duda o algo en lo que los pueda apoyar con todo gusto lo puedo hacer este ok perfecto estoy viendo los comentarios Karina me pregunta me pide la grabación de hoy y el software debate si sin problema si lo tengo desde luego excelente doctor Miguel Ángel saludos ok muy bien doctores básicamente ya es pidiéndome esta información perfecto ah bueno el doctor Julio Sedano Sedeno nos comenta si podemos hacer un webinar de ATM si lo podríamos hacer si lo podemos hacer con todo gusto déjeme programarme si tengo material de hecho lo podríamos organizar con todo gusto perfecto doctores bueno parece que ya no hay alguna duda por ahí entonces bueno no me queda más que agradecerles haber participado haber estado aquí en este webinar espero que les haya servido obviamente hay cuestiones que tal vez si alguien había manejado ya pues pueden resultar un poco más básicas pero obviamente la idea era como tener un panorama general hay muchas variantes más obviamente de guías tentos soportadas mucos soportadas ya este es un tema mucho más amplio pero bueno la idea era que tuvieran como un panorama general para los que les interese también en esta página de imaginología3d.mx tenemos casos por ejemplo interesantes que pueden revisar casi todo relacionado con tomografía y también tenemos hay publicados diferentes cursos y diplomados que organizamos de manejo de tomografía de diagnóstico por imagen de radiología este diagnóstico 2D y 3D de hecho más o menos en un mes vamos a iniciar un diplomado súper interesante organizamos ahorita no está programado todavía pero pienso que como en octubre precisamente vamos a tener un curso de articulación temporomandibular mucho más completo otros enfocados a endodoncia ahora sí que tenemos cursos casi todo relacionado con la imaginología también de patología algunos si a alguien le interesa puede entrar a la página y puede checar lo que ofrecemos y obviamente si algo les puede servir estamos para servir me pregunta el doctor Sebastián ¿en qué parte de la Ciudad de México están? mira nosotros no estamos en la Ciudad de México estamos en Guadalajara pero me encantaría si un día estás por aquí o quieres visitarnos aquí están las puertas abiertas y estamos en la Ciudad de Guadalajara México aquí en la zona bueno cercana a la Minerva y todo ya si algún día vienes o quieres darte una vuelta o estar por aquí con gusto me puedes contactar y sería un gusto saludarte sí así es doctor sí no somos de México estamos aquí aquí en Guadalajara ok perfecto muy bien doctores pues nuevamente muchísimas gracias por su participación cualquier cosa que necesiten estoy a sus órdenes ¿verdad? yo les comparto la grabación a todos los que me la pidieron y los tutoriales espero que les sirva si tuvieran si viendo incluso el tutorial o algo así tienen alguna duda de veras con toda confianza ahí tienen mi correo mi número de whatsapp y con todo gusto los puedo apoyar bueno doctores pues los dejo para que puedan descansar y este y pues que sigan teniendo una excelente semana seguimos en contacto pues pones 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 Gracias por ver el video.